¡Nosotras somos GATSOOOOOOL! Música ¡Suscríbete al canal! 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 Más de la noche me tienes que mejor, si no te llamo, quiero tanto que no te llamo No! Te llamo, te llamo, me llamo mucho, no quieres no me llevo Más de tu vida, me lo tengo falta, me doy tu re fazer o no Puesto deni a procesarlo, insultas pa'lio De la cufrazo , nadie me da a los portiguelos con un borde Desde la evolución, el enemigo es tan difícil de apuntar Todo lo más difícil de hacer, pero se va a ser feliz No se muestra en cualquier lugar, el vuelto complicado, el último acabado Después lo necesitamos, antes de motivar ¡Suscríbete! 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 Voy a empezar de nuevo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!